¿Qué tal? 4, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aplausos! 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 con estos caisados, que además vienen pegando durísimo, vienen pisando muy fuertes al grupo ¡Regido! Me gusta, me gusta su sonido, me gusta lo que sabe hacer mucho, porque además están súper chavos. El mayor tiene 22 años, el mayor tiene 19. ¿Qué tal? ¿Y que son, ya tienen mucha experiencia con las chicas? ¿Qué es la edad? ¿O son tímidos? ¿Cómo se consideran? Con mucha experiencia. No, la verdad, la verdad en él no somos nada de tímidos como muchachas. La verdad nos gusta que nos chiquen y que nos quieran mucho.